Llegó el momento de uno de nuestros vídeos que hacemos cada año, la comparación entre la Liga y la Premier League. ¿Cuál es mejor del 20 al 1? Bueno Andrea, ya hicimos este vídeo el año pasado, lo hicimos precisamente tú y yo, esta es una idea original de la media inglesa, que es, claro, buscando la forma más empírica de comparar ligas, porque muchas veces se dice, no, pues es que la Liga Española ha ganado la Champions tres veces en Ligas, bueno, no la ha ganado la Liga Española, la ha ganado el Real Madrid, entonces yo creo que la forma más correcta de comparar ligas es comparar los 20 equipos, y se nos ocurrió esta forma que, digo que es empírica, pero al final es totalmente subjetiva, porque es nuestra opinión de quién ganaría. Lo que vamos a hacer, ya lo sabéis cómo funciona la mecánica, en el vídeo de hoy, este vídeo está dividido en dos, en el primero, compraremos del 20 al 11 de Liga y Premier, es decir, el último de la Premier contra el último de la Liga, ¿quién ganaría? 19 contra 19, 18 contra 18, llegaremos hasta el 11, y en el siguiente vídeo haremos del 10 al 1, ¿vale? Hasta llegar a los campeones, el campeón de la Liga contra el campeón de la Premier, ¿quién ganaría? ¿vale? Y comenzamos sin más preámbulo, con el duelo de colistas. Duelo por todo lo alto, ¿eh? Sheffield United e Ibar. Un apasionante duelo, por cierto, otra cosa, los equipos cambian de entrenadores, el caso, por ejemplo, del Sheffield United, que Chris Wilder se marchó, normalmente vamos a tomar como referencia al que estuvo más tiempo, ¿no? En este caso vamos a partir un poco del Sheffield United de Chris Wilder, con ese 3-5-2, ante el Eibar de Mendilibar. 4-4-2 de Mendilibar, que a veces ha cambiado este año, intentando dar con la fórmula, pero el Eibar ha optado por no cambiar de entrenador, confiando en su Ferguson de las últimas seis temporadas, no ha funcionado. Ha sido, de hecho hubo una época, creo que estuvieron 16 partidos sin ganar y habían perdido su identidad. De equipo guerrero, de muchos centros, de apretar. Yo creo que el jugar sin público les ha perjudicado muchísimo, pero contra el Sheffield United de Chris Wilder les doy una oportunidad. Sí, claro, el Sheffield United ha sido un desastre, el año pasado fue fantástico, y este año ha sido un desastre absoluto. Sobre todo por falta de gol, desde mi punto de vista, ha sido lo que más han notado. Claro, no tienen gol, el Eibar tampoco, pero, no voy a marcar, pero Kike García, que por cierto, por un pasado en el fútbol inglés en el Midesbrack, ha metido, ha metido creo que 14 goles, si me equivoco, ya hablo de memoria. Bueno. Incluido un hat-trick contra el Adavés, cuando estaban muertos, de repente le ganaron al Adavés 3-0. Y tienen a Brian Hill, cedido del Sevilla. Solo con eso le da para ganar al Sheffield United. A pesar de que el Eibar ha sido un desastre este año. Te lo compro, te lo compro porque yo el Eibar no lo conozco mucho, pero el Sheffield United es un desastre absoluto. Y es que en el mejor de los casos sería 0-0 y 0-0. Sí. En la ida y 0-0 en la vuelta, porque Sheffield United es absolutamente incapaz de marcar un gol de 180 minutos. Correcto. Imposible. Vale, pues primer punto para la Liga, ganador, el Eibar del duelo de colistas. Vamos ahora con el duelo de décimo no menos, que enfrenta, bueno, otro duelo tremendo, al West Bromwich Albion. Aquí es difícil porque estuvieron casi mitad mitad Slavin Bilic y Samal Ardais. Vamos a quedarnos con Samal Ardais, que es el que hizo la recta final, que hizo la recta final, Samal Ardais. Y además así, pues metemos los fichajes que hizo, Cayo Cuslu, el delantero, ante el Valladolid de Sergio González. A ver, otro equipo que no le mete un gol en Arcoiris, el Valladolid, y que tiene muchos fallos atrás. Y es verdad que el West Bromwich Albion también ha sido bastante desastroso, pero ha tenido algún partido, alguna victoria importante. Ah, a Chelsea le ganó 2-5. No, no, entonces aquí al Valladolid no le doy opción. Ya. No le doy opción. A mí, Sergio, me encanta como entrenador, pero justo este año, que era el año en el que tenían que dar el step sucesivo para mejorar, ficharon a Orellana, Weisman de la Liga Austriaca, que había metido muchos goles, no les ha funcionado. Y atrás han sido, o sea, ha habido jugadores especialmente que a nivel individual han cometido muchos fallos. Y al final el West Brom, de alguna manera, alguna te clava. Y en un duelo por todo lo alto entre el West Brom y Valladolid, yo me quedo con el West Brom. Al final el West Brom, hombre, para mí era la peor plantilla de la Liga, pero al final algún jugador tenía. O sea, Mateus Pereira es un buen futbolista, es verdad que atrás es un poco un desastre con Kyle Barley. Kyle Barley fue compañero mío. Sí, en Swansea, ¿no? Sí, 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 sí. Me acuerdo, él es formado en el Arsenal, le conoce, le sigue toda su carrera a Barley. Muy bien, pues le damos ganador, yo aquí también estoy de acuerdo contigo, le damos ganador al West Brom y Chalbion. Sí. Así que ahora mismo el marcador es 1-1. Vamos con el duelo de los decimoctavos, los últimos que descendieron, que enfrenta, atención a esto, al Fulham de Scott Parker, ante el Huesca de Michel o Pacheta, que entró en enero. No sé con quién nos quedaríamos. A ver, con Pacheta, porque el Huesca de Pacheta, ojo con el Huesca de Pacheta. Vale. Pacheta, otro futbolista como Sergio González, Sergio González es formado en el español, y Pacheta pasó por el español, y era muy querido. Era muy querido, era muy raro, tenía las piernas así del revés, y los pies redondos. Tenía una cabeza como muy grande, era rarísimo Pacheta. ¿Sabes qué Pacheta? ¿Tú sabes que Capello en un gamper preguntó por Messi? Entrenador de la Juve, Capello, y le preguntó al Barça si le podían ceder a Messi. ¿Ah, sí? En un trofeo Ciudad de Barcelona, español-Milán, preguntó por Pacheta. No. Sí. Joder, Capello, tío. Pacheta era un centrocampista de equipo. Yo tengo una foto con Pacheta que te pasaré, que es increíble. Tremenda. Ya te digo que le querían un montón en el campo del español, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he guardado perfectamente, no lo digo en broma. Muy bien, Fulham Huesca. Un Fulham que me parece que no ha jugado mal, especialmente. Y tiene jugadores... Hombre, no está mal. Zambu Anguisa, Areola en portería, Joaquim Andersen de central, Estuva de Mola-Lukman cedido, Josh Maja... Bueno, le falta el punta, porque Mitrovic no ha jugado en todo el año, Josh Maja tampoco ha sido una gran revolución. Yo le falla, es el punta, pero por lo demás me parece un buen equipo. Sí, el Huesca, a su vez, con Pacheta, empezó a jugar con tres centrales. No que defendiera excesivamente bien, pero jugaba bien a fútbol. Un Rafa Mir cedido por el Wolves, que ha metido 13 goles y se ha salido. Este partido yo te lo dejo a ti. Yo te he hablado un poco de las virtudes del Huesca. Es difícil este, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Porque, claro, el Huesca sí tiene un goleador, pero el Fulham no. El Fulham juega bien y tiene nombres, hombre, tienen nombres internacionales, Areola, Joaquim Andersen, los que comentábamos antes, Zambu Anguisa, etc. Muy difícil. Mira, en estos que son muy igualados, yo siempre doy una ventajita a la Premier. ¿Por algo en concreto? Por la intensidad con la que juegan. Porque, de alguna manera, te van a crear peligro, te van a hacer... Y, al final, el Huesca acaba descendiendo. Es verdad que con Pacheta lo han hecho muy bien, ¿eh? Bueno, el Fulham también. Muy bien, bueno, le damos el punto al Fulham, pero este será seguro uno de los choques que van a levantar... O el que viene ahora, ya no sé. Cierto, cierto debate. 2-1 a favor de la Premier League. Vamos con el siguiente, el duelo de los primeros que se salvaron. Atención a esto, porque es el Barley de Sean Dyche contra el Elche de Jorge Almirón, posiblemente de Fran Escriba, que llegó en febrero para esa segunda etapa. También diferente. En el Elche, un Elche que es el equipo de la Liga con menos disparos por partido. Bueno, bueno. 7.1 por partido. Y aburrido, pero bastante. O sea, este choque sería... Este choque sería... Comentar un partido Barley-Elche, la verdad que te deberían pagar el doble. El Elche con Escriba... Ha mejorado, lo simplificó. Almirón empezó cambiando sistemas según atacaba y defendía, liándose mucho. No tenían... Tenían a Lucas Boye, que se ha salido arriba, pero no tenían gol. Tampoco, no llegaban. Pero creo que en efectividad era el mejor equipo de la Liga Española, ¿eh? Porque creo que llegaban una vez cada tres partidos... Hombre, se han salvado disparando solo siete veces por partido, así que... No, no, por eso, por eso. ...debeían marcar un montón de esas. No, 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 exacto. Y a mí el Elche, como buen pandit que soy, a principio de temporada dije... De los que han subido ahora de segunda división, el mejor colocado para quedarse es el Huesca. Y el Huesca ha bajado. Y el peor es el Elche, y el Elche se ha salvado. Junto al Cádiz, por cierto. Así que... Así que... Yo creo que a mí el Elche no me gustaba. No me gustaba este año. O sea, no... El Barley, hombre, no juega bonito, pero sabe perfectamente a lo que juega. Lo tiene súper automatizado. Me parece un equipo dificilísimo de ganar. Sí, sí, sí. Por eso le vamos a dar al Barley. Sí, yo también creo. 3-1 a favor de la Premier League. Vamos con los décimos sextos. Y en este caso es un enfrentamiento entre el Brighton, Hope Valium, de Graham Potter, y el Alavés de Abelardo, que ya fue subido en la recta final por Javi Calleja. Sí, así es el de Abelardo. Ya te digo yo que él gana a Brighton. Porque el Alavés de Abelardo fue horroroso. Creo que ganó un partido de once. Hombre, estuvo hasta abril. El Alavés de Calleja, muy bien. ¿Sí? Muy bien. O sea, la noche y el día. La noche y el día. Lo que ha hecho Calleja es un milagro en Alavés, porque era un vestuario deprimido, un equipo deprimido, peleado entre ellos, y llegó Calleja y pum, les puso a jugar a fútbol y les salvó. Y yo hubo un momento que creía que bajaban. Y me sabía muy mal. Sí que es verdad que el Brighton, cuando el Brighton juega, que pilla el partido bueno, a pesar de que es otro equipo que le cuesta marcar, ojo. Es que el tema del Brighton es que es un equipo con una enorme facilidad para pegarse un tiro en el pie, y luego que no tiene gol. No. Y sí. ¿Con qué Alavés nos quedamos? ¿Con el de Calleja o con el de Abelardo? Sí, claro. Es complicado porque Abelardo estuvo casi toda la temporada. Tuvieron a Machin a principio de temporada, no funcionó, ficharon a Abelardo como el salvador, desastroso, y Calleja les ha cambiado completamente. Bueno, quedémonos con Calleja, que es la mejor versión. ¿Con Calleja tú crees que el Alavés...? Le plantaría cara al Brighton. Hostia, es que esta a mí me cuesta decirlo. El Brighton es un equipo que juega muy bien, ya lo hemos comentado muchas veces, es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero que le cuesta un horror marcar goles. Entonces, claro, veo que por ejemplo tienen a Lucas Pérez, bueno, hay a Joselu también. Joselu ha metido otra vez 11 goles, como metió el año anterior. Lucas Pérez, este año no ha metido muchos goles, se ha peleado con todos los entrenadores, menos con Calleja, pero tiene calidad. Es que al final es un equipo que tiene más gol que el Brighton. Bueno, no lo sé, ¿se lo damos al Alavés? Tienes dudas, ¿no? Tengo muchas dudas. Madre mía. No sé, ¿Potter Calleja, el duelo de banquillos? Muy igualado, los dos muy buenos. Calleja clasificó al Villarreal quinto, ¿eh? Para Europa League. Este año han quedado séptimos con una Gemmery, sí que es verdad que han ganado la Europa League, pero... Uf, no lo quiero decir. Dilo tú. Bueno, mira, ¿sabes qué? Como en la anterior, por el margen, se lo dimos al Barley, esta vez se lo daremos al Alavés. Venga, va. Muy difícil. También te digo que es el Brighton este verano fichado delantero, se lo lleva de calle. Sí, sí, de calle, de calle. Pues este año no. 3-2 a favor de la Premier League, vamos con los decimoquintos. Y aquí es un poco un choque de estilos entre el Southampton, de Ralph Hasenhuter, y el Getafe de Bordalás. Sí, el Getafe ha jugado con fuego este año. El equipo que ha marcado menos goles en la liga esta temporada, 28 solo. 28 en 38 jornadas, ¿eh? No me extraña porque juega con cuatro laterales. O sea, básicamente Bordalás juega con dos laterales derechos de lateral y interior y lo mismo por la izquierda. Juega Cucurella interior izquierdo, Oliveira lateral izquierdo, a la derecha están Neom y Damián Suárez. Neom, que es el agitador de Bordalás, que se dedica, se dedica a... Bueno, a ver, tampoco me quiero meter con él, porque más que nada que si me lo encuentro me revienta. Pero digamos que no es el jugador de fútbol más estético. O sea, él va lo que va. Ya. Y el Getafe, que ha sido exitoso en las últimas temporadas por jugar ese tipo de fútbol, el mensaje creo que ya no ha calado y este año lo han pasado muy mal. De hecho, había un momento que parecía que iban a bajar. El Southampton, que empezó muy bien y se desinfló luego, pero tienen buen equipo. También es verdad que tuvieron algunas lesiones, pero por lo demás tienen buen equipo. Che Adams por fin está jugando por la forma, arriba con Dan Ings, Oriol Romeo, que también estuvo de baja buena parte de la temporada junto a Warpros. Este año han llorado para bien y para mal. Pre-seleccionado, es verdad. Pre-seleccionado con... Hubo un momento que estuvieron líderes, de hecho, incluso esta temporada. Aquí es que... Westergaard, Wendarek... Si me pones el Sheffield United hubiese tenido dudas con el Getafe, así que voy a ir a por el Southampton. Vale. Esto hace un 4-2 a favor de la Premier League. Vamos con los decimocuartos. Atención a esto, el Crystal Palace de Ray Hodgson. Es que me gusta este vídeo porque nos depara enfrentamientos de fantasía. Increíbles. Como el Crystal Palace de Ray Hodgson ante el Levante de Paco López. Además de Blaugrana los dos, que tienen la misma equipación. ¿Es verdad? Soy muy fan del Levante de Paco López. Soy fan y a la vez soy crítico, porque creo que podrían hacer más. Pero tiene muchísima calidad. Han tenido a dos chicos este año de frutos por derecha, buenísimo, que han dado muchísimas asistencias. Y Dani Gómez, que no sé si lo han comprado, no sé si está cedido por el Real Madrid, que estaba en Tenerife el año pasado. Joven, muy bueno. Luego, el comandante Morales, que lleva ahí 450 años y sigue marcando goles. Creo que ha metido 14 goles este año. Roger Martí, Campaña ha estado lesionado todo el año, pero está allí. Rochina, que es un zurdo de Oña del Barça. Tiene muchísima calidad. Y a Barri, que está en la Euro con Macedonia, que Juan no es macedonio. Sí, sí, sí. Tienen mucha calidad. Es un equipo que me gusta, que cuando juega bien, le ha ganado al Atlético de Madrid, este año, le ha ganado al Real Madrid, le ha empatado al Barça, cuando el Barça se podía poner líder. Un partido loquísimo, ¿no? 3-3. 3-3. Y juega igual contra el Barça al Madrid que contra el último, el que sea, el Huesca, ahora no me acuerdo que ha sido el último, el Eibar. El Crystal Palace, en cambio, que está un poco en la tierra de nadie, ¿no? Yo soy Seagull, no puedo ir con los Seagulls. Es un equipo, es que el Palace es un equipo un poco que sigue ahí zaja, está jugando Jordan Ayew en punta, Venteke todavía juega. Sí. Un equipo viejísimo. Sí, viejísimo. Viejísimo. Con... Es con Dan todavía... No, es que... Sí, sí, sí. Es casposillo, ¿no? Gary Cahill, Tompkins... Un equipo duro. Joel Ward de lateral derecho. Bueno, yo con este me he pegado de leches que no veas. Con Ward. Lleva ahí muchos años, lleva... Lleva bastante tiempo. Creo que acaba contrato, además tienen a 11 acabando contrato que no saben qué hacer con ellos porque no tienen entrenador. Claro, además Roy Hodgson que ya se iba a ir pre-pandemia pero al final se quedó. Sí, la verdad es que la impresión de un equipo pues ya en... que está agotadísimo. Sí, sí, sí. Le damos, entonces deduzco al Levante claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Es 4-3, si no me he descontado, 4-3 a favor de la Premier League cuando llegamos a los decimoterceros en el George Méndez Derby entre los Wolves y el Valencia. Sí. Bueno, ahí... Nuno contra Javi Gracia. Javi Gracia que... Javi Gracia que no ha acabado la temporada. No. Y que, bueno, en fin, ha sido una... Misión imposible un poquito el Valencia, Difícil. No por defender a Javi Gracia, pero es imposible el Valencia. O sea, es un equipo... Le vendieron a parejo a Coquelán, eh... Alguno más, ¿no? Sí, sí, alguno más que ahora me... O sea, alguno más, sí, sí. Y al menos alguno... Bueno, a Rodrigo. Al Leeds. Al Leeds. Y le ficharon en enero a Cutrone. Es dramático. Mira, precisamente puede ser un Cutrone Derby también este. Totalmente, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Es verdad. Es que el Wolves dice, no, no, Valencia, pues, pues, quédatelo tú si quieres. No, no, digo, el Wolves es tuyo. Lo podéis poner vosotros. No, 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 no. Es... El Valencia ha sido un año complicado. Aún así, sigue teniendo calidad. Pues si tú miras, está Guedes, está Maxi Gómez, está Carlos Soler, Daniel Vaz, Gabriel Paulista, Gallá, pero también han estado ahí jugando con fuego durante, durante mucho tiempo, esta temporada. Dos equipos que un poco están hechos para estar más arriba. sí, sí. Porque también los Wolves, con esa conexión Méndez, también, hombre, pues tienen, han gastado dinero y tienen jugadores como para estar más arriba. Está Semedo en un lado, o en el otro, Johnny Otto, que el pobre hombre lleva dos años complicados con las lesiones, con Rokoudi, preseleccionado de inglés, está Rubén Neves, João Moutinho, Dendonker, buen futbolista también. Sí, sí, sí. Este año me da la impresión de que los Wolves han pagado mucho la lesión de Raúl Jiménez, que había formado un gran tándem con Adama Traoré, y luego Pedro Neto, que ha dado un salto este año. Sí, sí. Hombre, tienen, tienen podense. Tienen, esta temporada, el Valencia, con todos los problemas que ha tenido, puede perder contra cualquiera. Así que, sí que es verdad que Wolves no ha dado el nivel esperado, pero... Claro, aquí el tema es, con Raúl Gómez o sin Raúl Gómez. Ah, digo Raúl Gómez, Raúl Jiménez. Jiménez. Raúl Gómez. Porque yo creo que lo que tuerce la temporada totalmente de los Wolves es la lesión de Raúl Jiménez. Yo creo que con Raúl Jiménez los Wolves habrían dado un nivel, pues más parecido de los últimos años que está en el séptimo lugar. Sí, sí, sí. En el séptimo lugar. ¿Qué hacemos entonces aquí? Bueno, yo tiro... Cuando tengo dudas, como he dicho antes, le voy a dar al Wolves, porque esta temporada el Valencia sí que es verdad que le ganó al Real Madrid, le empató al Barça en el Camp Nou, pero luego en partidos más sencillos no ha dado la talla y ha tenido problemas. Ha defendido muy mal, al principio de temporada defendía muy mal. También puede ser, por cierto, un Nuno Derby. Nuno Derby, un Rafa Mir Derby, que salió del Valencia ahí. Claro, pero es que no tiene miedo porque en realidad todo eso es gracias a Méndez. O sea, ya está bien la definición inicial porque todo eso es gracias a Méndez. Muy bien, 5-3. 5-3 a favor de la Premier League, a menos que me haya descontado. Y llegamos al duelo de duodécimos entre el Newcastle y el Cádiz, que posiblemente sea un choque también entre el equipo más al norte y el equipo más al sur, prácticamente. O sea, es el duelo de estos entre Premier y Liga. Sí, 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 sí. Le da más distancia entre el Newcastle del norte y el Cádiz del sur. Steve Bruce contra Álvaro Cervera. Es chocante. El Cádiz es el segundo equipo más goleado de la Liga, 58 goles en contra, y el que tiene menos posición, un 38,5%. Les da completamente lo mismo. Hombre, te diré que el Newcastle tampoco es muy apegado a la posición. No, 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 no. Son... Sí, pero lo del Cádiz es tremendo. Y aún así le ha sacado un empate, le ha ganado al Barça en casa y le ha empatado en el Camp Nou, le ha ganado al Madrid fuera de casa, que eso ya es la leche, y se ha salvado bien. O sea, se ha salvado muy bien con... Tú no conoces al equipo, pero sí que... Bueno, está Álvaro Negredo que creo que ha metido 8 o 9 goles, ha hecho muy buena temporada, ya no corre. Pero, no corre, pero es muy bueno. O sea, es que al final el que es bueno es bueno. Ya. No te hace falta ni correr, pero es súper inteligente y me encanta Álvaro Negredo y aparte es el líder que necesitaban, al menos a alguien que tuviera experiencia en la categoría. Han fichado a un portero loquísimo argentino que lo ha hecho muy bien, Ledesma. Está loco perdido, pero es muy gracioso verlo jugar y se ha salido. Y luego, el Cádiz, 4-4-1-1, pum, pelotazo a Negredo y lo que saliera. Y lo que saliera. Bueno, pues un poco parecido a lo que hace el Newcastle que también es muy de pelotazo. Sí. Newcastle, que tiene en sus estrellas a lanza máxima, sin duda, un buen portero en Dubravka, Shelby, que juega en el centro del campo. No lo sé, no sé, bueno, por supuesto, este Miguel Mirón, Joe Linton, que el hombre pues no acaba de funcionar, por lo que sea, y este año llegaron Ryan Fraser y Callum Wilson. La verdad es que tiene buen ataque. Tiene, tiene, tiene. Tiene buen ataque el Newcastle, ¿eh? Sí, no, lo siento, pero aquí gana el Newcastle. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Lo que el eliminatorio no sería precisamente atractiva, por lo que comentas del Cádiz y lo que sé del Newcastle. No, la verdad es que el Cádiz ha jugado aburridete, pero ha hecho lo que tenía que hacer para mantenerse. Es que, ¿qué va a hacer? Sí, sí, no, no. Si tú miras la plantilla. No es una crítica, no, no. No es una crítica. Muy bien, pues esto es 6-3, 6-3 a favor de la... Está un poco, está un poco unbalanced, pero... Bueno, hay que decir una cosa, estamos decidiendo en directo quién gana, para no... Porque si no, hay el riesgo de que alguien piense, no, no, lo habéis hecho antes y habéis cuadrado para que quede 12-8, no sé qué, no, no, no sabemos cómo va a quedar, ¿vale? Empezamos el vídeo y de hecho yo voy sumando porque es una marcha, igual me he equivocado, pero creo que es... ¿Qué te he dicho? 6-3, ¿no? 6-3, sí. 6-3, vale. Y llegamos al último, llegamos al último del vídeo de hoy, son los undécimos, al Aston Villa de Dean Smith y el Osasuna de Yagoba Arrasate. Osasuna. Osasuna, Osasuna ha tenido un inicio... Jonathan Caleri, ¿eh? El mítico Jonathan Caleri, Jonathan Caleri no puede meter goles. No, es imposible. No, pero... Yo lo pondría... Mi equipo jugaría. Bueno, te tengo que decir una cosa, bueno, dos cosas te voy a decir. A Jonathan Caleri, yo en el West Ham, todo un ante para, le vi marcar un gol, que lo hizo con el culo, este fue su balance, pero en cambio, en directo, con el español, le he visto marcar un hat-trick contra los Wolves, en Europa League. En Europa League. Jonathan Caleri se pelea con todo el mundo y aparte, en esos duelos, muchas veces, es ganador. Pero le cuesta, le cuesta el... No tiene, no tiene el killer instinct a veces. Luego ves el gol que mete Rabona con Boca y dices, madre mía, ¿qué es eso? O sea, tiene cosas de gran jugador, pero le falta... Creo que más de 5 o 6 goles no ha metido en España. Tenía un amigo argentino que decía, cuando no tiene que pensar, es un crack. Es decir, si le llega un balón y así como por instinto le ha de marcar, un crack a la que tiene que pensar y tiene 3 segundos... Es verdad que cuando se queda delante el portero, sí, no define bien. No define bien. Y a lo mejor, el que se hable mucho de eso, le añade presión. Osasuna, que ha recuperado al Chimi Ávila después de dos cruzados y ha jugado un poquito a final de temporada, que el Chimi es, para ellos, es fundamental. Budimir, lo ha vuelto a hacer bien y le han comprado el Mallorca ahora. El Aston Villa, por su parte, se salvó de milagro el año pasado, pero este año ha hecho un gran mercado el verano pasado. Emi Martínez en portería, Bertrand Traore en la parte de arriba en ataque y Olly Watkins en punta. Tiene mucho grillish. Buen mercado, John McKean, buen futbolista también, Douglas Lewis, Tyrone Minks, internacional con Inglaterra, Eder y Consa al lado, cash target en los laterales. Buen equipito, le ha quedado al Vila. Yo aquí le doy al Vila ganador. Bueno, pues 7-3, llegamos con 7-3 al final de este primer vídeo. Suscribiros y así no os perdéis cuando sale el segundo. Donde vamos a analizar del décimo hasta el campeón. Y, quién sabe, quizás pueda haber sorpresas y veamos una remontada increíble de la liga. Hasta la segunda parte del vídeo.